Drury, acláveme un punto, disculpa, porque es que yo no entiendo por qué, o sea, Hollywood, la gente pone como la temática de que Hollywood se siente atacada por esta película y todo eso, pero yo veo que películas que son más directas, que atacan directamente más a Hollywood y a ellos no les afecta como esa Babylon, que ustedes mismos sabemos de todo lo que se mueve y tal, y no ponen como ese problema. Yo creo que esto es como más ajeno, esa intuición de ponerla en el sereno es más que todo de las personas, ¿no? Es que Babilón es diferente, porque Babilón ya son personas adultas que toman sus propias decisiones, ya son cosas que todo el mundo sabe lo que pasa, pero ya cuando tú hablas de menores que no son personas, son niños que no toman sus propias decisiones. Sí, pero este suceso ni siquiera tiene que ver con Hollywood, es algo que pasó en hechos reales y es en otro país, ¿sí me entendés? Lo que yo pienso es que son personas, como algo reciente, hay personas que son de dinero y que afectan a Hollywood, porque son personas que están atrás del baqueo con el dinero detrás de Hollywood, son productores, son amigos de productores, están en el medio. Yo creo que tal vez lo que está pasando, como tú bien dices, Norman, sí, lo de Babilón y todo eso, pues simplemente habla del exceso y la depravación de Hollywood dentro del desperdicio y la droga y todo eso, pero tú sabes, eso se entiende y eso en cierta manera hasta se espera. Hollywood es un circo, pero tú sabes, ya cuando se trata de estas cosas, sí, pues es un poquito más delicado, porque, you know, ah, que oye, ojalá y los actores simplemente vuelvan a meterse droga ya, que aparezca muerto en una habitación allá arrebatado, está bien, no hay problema, pero que se ponga a hablar de política ya es como que no está. Pero lo que está pasando con esta película, en mi opinión, yo no estoy seguro si es que puede linkear a ciertas personas dentro de ese movimiento. Yo no me atrevo a decir que ese es el caso, lo que yo creo es que es un tema que toca como tú sabes, está muy cerca de casa. Es como cuando, por ejemplo, le pica cerca, exactamente, le pica cerca, no necesariamente que tú en sí, si tú eres un productor, verdad, si tú eres un productor de Hollywood y qué sé yo, tú tienes un problema con qué sé yo, con el alcohol, verdad, a ti te gusta el alcohol. Entonces, tal vez no quieres, tal vez promocionar o hacer una película que se trate de eso, porque tú sabes, te da como muy cerca, tú sabes, tú dices, está muy cerca de mí, te pone medio nervioso, tú me entiendes. Entonces, eso es lo que posiblemente está pasando aquí. Todo el mundo está tratando de distanciarse, porque aunque tal vez, digamos, no sé, tal vez ellos no estén directamente conectados con algo así, pero quién sabe, tal vez conocen a alguien, tal vez saben algo, tal vez han dicho algo, cosas así. Entonces, por eso prefieren estar como, uy, no, 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 aléjate. Y como no fue en los 50, que fue en los 60, que fue algo reciente, está algo fresco. Lo que sucede, señores, que cuando hablamos de personas, por ejemplo, magnate, gente millonaria y todo eso, si notan muchas veces a esa persona, y quizás nosotros también, porque quizás nosotros lleguemos a ese término de ser millonario y todo eso, pero que ustedes saben que hay momentos de que si tú llegas a este punto, tú lo que quieres es la vida de la juventud, todo eso. O sea, que ya cuando tú eres, cuando tú, mayormente tú no lograste eso cuando tú eras joven, ya cuando tú ya tienes ese nivel, ya tú quieres como pasartele por encima a todo el mundo. Exacto, yo creo que las reglas no aplican para ti, como quien dice, como quien dice, oh, esto no lo puede hacer nadie, yo lo voy a hacer, o lo que sea. Y lo que pasa, que millonarios es un grupito, millonarios se conocen toditos, ellos se conocen entre todos. Recuerda que hay una persona que no me acuerdo el nombre entero, el apellido es Envey, que hasta una isla tenía, y todos los magnates millonarios, tú sabes que en esa situación, ustedes escuchan la historia y es fuerte, se trata de eso. Y muchos millonarios no quieren hablar de eso por eso mismo, porque pasaron por esa situación con esa persona. No, no da. Si no me equivoco, creo que Mel Gibson, que como ustedes saben, él no es que directamente está involucrado en la película, aparte de promocionarla. Pero ustedes saben que yo creo que Mel Gibson ha estado trabajando, o va a soltar supuestamente un documental medio explosivo con respecto a ese tema. Según, según, hay rumores que sí, pero según él dice que no, él dijo que no, según. Y él dice que es otra cosa. Porque, pues, a la final tampoco hemos visto la película, no sabemos si, porque sabemos que el que inspira a esta película está detrás de la película también, el señor que es del FBI y todo, ¿no? Después no ha soltado algo en la película, no sabemos que habrán soltado por la película, porque tampoco la hemos visto. Bueno, yo no he visto la película, pero he visto en los últimos días, me he visto muchas entrevistas con él, entrevistas a detalles y todo eso, sin embargo, hasta una entrevista que hizo, le hizo Jordan Peterson de casi dos horas, la estaba viendo, donde él realmente está, te dice realmente. Y él dice que la película, obviamente, muestra la operación, creo que una de esas operaciones de rescatar a estos niños. Y creo que por presupuesto, él dice que lo que la película muestra realmente no es todo. O sea, que a veces, obviamente yo sé que van a haber cositas que tal vez la exageran por cuestión de... Y también que le disminuye, afecta a varios intereses. Exacto, y el punto es que también puede haber sido disminuido ese, lo grande de la operación por cuestión de presupuesto, porque sabemos que esta es una película que tiene, creo que el presupuesto fue, ¿cuánto? 15 millones. Y mira, ya ha recladoado... Ya abajo por 40. En un solo día ya te hizo 11 millones. Sí. Ahora mismo ya está 40, si no me equivoco, ya ahora mismo esta película recuperó... Sí, ya hace 40 millones, después de 40 millones todo es ganancia. Sí, ya de ahora todo es ganancia, y yo creo que ahora es que la voz simplemente se está juntando a regar. Sí, sí. Esta película ahora... Esta semana. Porque se regó... Acá, Rudy, pero 40 millones solo en Estados Unidos, porque acá en Colombia no están cines. Sí, esta película yo creo que está en Estados Unidos, si no me equivoco. Sí, solamente en Estados Unidos por ahora, pero... Porque como digo, recuerden, señores, distribuir una película es costoso, o sea, tiene que hacerle marqueteo en esos países y todo eso y más. Ahora, Rudy, ¿tú has visto un cartel, algo promocional de esta película? No. Para nada. Ni yo tampoco. A mí me sorprendió cuando yo vi los comentarios. Exacto. Pero no, 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 no he visto nada todavía. Todavía, todavía no he visto nada. Yo he visto por el boca en boca. Manuel, yo creo que más de uno conoció la película como la conocí yo, o más de uno de ustedes, con el coso que dio Mel Gibson, con el anuncio. Sí, ese anuncio de Mel Gibson se fue viral. Sí, sí. A Mel Gibson, por ese anuncio, deberían dar un costado 5 millones a Mel Gibson. Pero, pero como digo, señores, la película se está propagando mucho en las iglesias, ¿sabes? Que en Estados Unidos hay mega iglesias, ¿sabes? Iglesias que 5 mil, 5 mil miembros la están promocionando ahí. También los comentaristas. Pero no creo. Yo he visto, ¿tú entiendes? Que están en mega iglesias. Que hacen como en medio de servicio, traen, qué sé yo, por Skype y hacen una pequeña, una pequeña entrevista en medio de, así. Y creo que esa fue la misma estrategia de marqueteo, obviamente, aunque un nivel más grande que pasó con La Pasión de Cristo, donde, oye, las iglesias estaban y eran autobuses. Obviamente, para llegar al número que llegó, pues obviamente requería más de la aprobación de las iglesias. Pero recuerden, esta es una película de mucho menos presupuesto, no necesita hacer tanto ruido de esa manera. Pero lo que estoy diciendo es que está utilizando los mismos mecanismos que tuvo La Pasión de Cristo, aunque, obviamente, a menos nivel, a menos ala. Pero está funcionando, señores, está funcionando. Y como digo, los comentaristas, también conservadores, están hablando de ella. Ya yo vi a Ben Shapiro, que ha leído un video, tú sabes, Jordan Peterson, o sea, esas son personas que tienen millones y millones. Y también aún dentro del espacio de comentarios de películas de Hollywood, que típicamente, tú sabes, son antiprogressos, están, ¿cómo te digo?, campeonando esta película, la están promoviendo. Señores, esta película va a tener piernas, de verdad que sí. Rui, Rui, y es que no hay que negar, uno mira el tráiler y lo engancha. Sí. A mí me engancha el tráiler. Sí, sí, sí. No, y eso es lo que dicen. Así que yo pensando. Dale, dale. No, y es lo que digo, que aunque, ¿cómo te digo?, reviewers, gente que hacen críticos grandes, ¿verdad? Que, qué sé yo, Jeremy Jones, gente de que tienen millones, que solamente, que son cinéfilos, que hablan de películas. Al igual que todos, que no saben, que no están envueltos en esta guerra cultural ni nada de eso. Al igual que todos nosotros, estaban completamente en el aire con respecto a esto. Vieron esta pequeña película y están realmente hablando maravillas. Están diciendo que, óyeme, yo he visto críticos que dicen que no la aguantan por, tú sabes, lo emocional que es. Y también dicen que aunque tratan de un tema pesado, pero que no es una película gráfica, ¿tú entiendes? No es que están mostrando esa cosa. O sea, es implícito, está implicado de que eso está sucediendo. Pero es PG-13 eso, no hay gráfica de esa manera. Sí. Es que para que esta película te toque a ti, tú solamente tienes que ser humano. Ser una persona, un humano. No, no, no vale que no, que yo tengo hijos, no. Olvídate de eso. Usted tiene que ser un humano. Tenga usted hijo o tú seas el hijo. Si tú sabes más o menos de lo que, de lo que pasa con los niños, cuando le pasa un tipo de buena así, ya tú te puedes imaginar lo que tú puedes ver en esta película. No lo he visto, pero uno más o menos ya se imagina lo que puede esperar esta película. Pero sí, vamos a seguir viendo más o menos cómo va la trayectoria de la taquilla. Si no me equivoco, va a seguir haciendo bien. Es una película que en vez de tener típicos bajones, porque si la semana pasada tenía, qué sé yo, 16 millones, y ya va por 40, quiere decir que dobló. O sea, en vez de tener los típicos bajones de 50. El bajón. No, no tiene bajón, sino que está subiendo.